¡Hola, hola mis pequeños! Espero que se encuentren súper bien y que tengan un lindo inicio de semana y que realicen todas sus tareas. No lo olviden, ustedes son unos superhéroes. ¡Choquen esos cinco superhéroes! Vamos a enseñarles una nueva canción de saludo. Así que, ¡acompáñenme! ¡Vamos! Espero que les guste y la practiquen en su casita. ¡Hola mis pequeños! Ahora, vamos a indicarles una nueva canción. Espero que les guste y se la aprendan. Y la trabajen conmigo, desde su casita. Vamos, la canción dice, ¡Hola niñitos! Primero lo vamos a entonar y después vamos a hacer la niñita. ¡Hola niñitos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están ustedes el día de hoy? ¡Pórtense muy bien y lávense las manos! ¡Hoy es día lunes! ¡Vamos a empezar! Saltando y corriendo, vamos a trabajar. ¡Uh! ¡Muy bien! Vamos a hacerle hola mímica. ¡Vamos! Dice, ¡Hola niñitos! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están ustedes el día de hoy? ¡Pórtense muy bien y lávense las manos! ¡Hoy es día lunes! ¡Vamos a empezar! Saltando y corriendo, vamos a trabajar. ¡Uh! ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Espero que les guste! Dice, ¡una vez más! ¡Hola niñitos! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Cómo están ustedes el día de hoy! ¡Pórtense muy bien y lávense las manos! Hoy es día lunes, vamos a empezar saltando y corriendo, vamos a trabajar. ¡Uh! ¡Muy bien! Ahora, mis pequeños, vamos a entornar la canción del clima. Ustedes ya se la saben, vamos, a la cuenta de tres. ¡Una, dos, tres! Vamos a ver, vamos a ver. Si el día está nublado o ha salido el sol, la lluvia ha cesado, hace frío, hace calor. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Muy bien, mis pequeños! ¡Súper bien lo han hecho! Ahora, vamos a aprendernos una nueva canchoncita de nuestras amigas, las figuras geométricas. ¿Quieren aprenderla? ¡Muy bien! ¡Espero que les guste, pequeñitos! ¡Vamos a aprendernos la canción de las figuras geométricas! ¡Dice así! Esta semana, figuras geométricas, vamos a aprender el círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. ¡Espero que les guste su forma de ser! ¡Muy bien! ¡Una vez más! Esta semana, figuras geométricas, vamos a aprender el círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. ¡Espero que les guste su forma de ser! ¡Muy bien! ¡Un súper aplauso para ustedes! ¡Porque lo hicieron súper bien! Mis niños, ¿se acuerdan de nuestro amigo el señor círculo? El señor círculo les viene a saludar. ¡Vamos a ver qué nos dicen! ¡Hola, niñitos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y ahora vamos a aprender cómo me pueden dibujar. ¿Les gusta? ¡Muy bien! ¡Manos a la obra! Ahora, ¿se acuerdan a qué se parecía nuestro señor círculo? Se parecía a la luna. Redondo como la luna. ¡Muy bien! ¿A quién más se parecía? Al señor sol. Redondo como el solcito. ¡Muy bien! También se parecía a unas gafas. Redondo como las gafas. ¡Muy bien! Ahora, nuestro señor círculo nos va a indicar una canción sobre él. ¡Vamos, niños! ¡Aprendamos una canción! Vamos a cantar una nueva canción sobre mí. ¡Vamos, niños! ¡Aprendámosla! El señor círculo es como un solcito muy redondito. Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. ¡Una vez más! El señor círculo es como un solcito muy redondito. Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. ¡Muy bien, mis pequeños! Espero que se aprendan la canción de nuestro señor círculo. Ahora, vamos a pedirle la ayuda a nuestros papitos que nos hagan un ajo grande, 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 grande. Y si es que no queremos hacer en la mesita, podemos sentarnos en el piso para sentirnos mucho más cómodos. Ahora, vamos a coger pinturas de distintos colores y vamos a hacer lo que nos decía la canción. Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. Con muchas pinturas. Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. ¡Vamos! ¡Manos a la obra! ¡Listo! Cogemos pinturita en nuestro dedito y vamos haciendo al ritmo de la canción. Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. Vamos a hacer al ritmo de la canción. Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. Un círculo formar. ¡Muy bien! ¡Otra vez! ¡Vamos! Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Una vez más! Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. ¡Muy bien! ¡Una vez más! ¡Una vez más! ¡Vamos! Los colores bien mezclados. A ver qué nos sale. Saca y gira tu dedito y así tú lograrás un círculo formar. ¡Muy bien! Espero que lo realicen súper bien y que les guste esta actividad. Ahora, mis pequeños, con la ayuda de sus papitos, vamos a pedirles que nos hagan muchos, 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 muchísimos puntitos que se parezcan a un círculo para que nosotros podamos unir esos puntos y formar a nuestro señor el círculo. ¡Muy bien! Y después, vamos a hacer unos más pequeñitos y los vamos a pintar sin salirnos de nuestro señor círculo. ¡Vamos a la obra! Cogemos un poquito de pintura y con nuestro dedito unimos los puntitos, unimos los puntitos. ¡Muy bien! Yo mezclé la pintura y nos está saliendo de color café. ¡Qué hermoso! Unimos todos los puntitos hasta formar a nuestro señor el círculo. ¡Miren! Así es como nos queda ya formado nuestro señor círculo. Ahora, vamos a coger una pinturita de cualquier color y vamos a pintar a nuestros circulitos pequeños. No lo olviden, sin salirse del circulito. O si queremos, lo podemos pintar con el dedito como lo estábamos haciendo, sin salirnos de nuestro circulito. ¡Muy, muy bonito! Que no se salga y nuestro señor círculo quede muy visto, niños. Así es como nos queda a nuestro señor círculo y sus hijitos. Espero que les guste y lo trabajen en casita. No lo olviden, mis pequeños, el señor coronavirus está en todas partes, así que debemos lavarnos correctamente las manos. Ustedes son unos superhéroes porque se están quedando en casita y están haciendo nuestro planeta súper feliz. Lávate correctamente las manos para que no te enfermes. ¡Chao, chao! Cuídate y pórtate súper bien.